Hemos participado nosotros de este acto donde el gobernador ha anunciado la llegada de la Universidad Provincial a la ciudad de Marcos Juárez y bueno, nuestro instituto sería la sede de esa universidad en la ciudad. Así que, bueno, para nosotros es una alegría enorme, un instituto que tiene 33 años en la ciudad, que venimos trabajando hace todo ese tiempo por brindar ofertas a la comunidad y por la educación y la verdad es que lo vivimos con alegría realmente. Bueno, contanos como una pequeña reseña cuáles van a ser los cambios importantes que va a tener el instituto a partir del ciclo lectivo 2025. Bueno, para nosotros significa una jerarquización de nuestra institución, vamos a comenzar a ofrecer carreras de grado, que es muy importante para Marcos Juárez porque los estudiantes van a poder obtener títulos de grado en una universidad que es pública. Entonces, eso significa un montón para que nuestros egresados, también aquellos que ya egresaron en años anteriores, puedan venir y sumarse a las propuestas formativas y tener los títulos de grado. Como decíamos, no solamente para jóvenes de Marcos Juárez, sino también de la región. Exacto. El instituto también abarca la zona, nosotros tenemos estudiantes de varias localidades de alrededor y bueno, ahora con la universidad también creemos que eso se va a potenciar, porque vos imaginate que viajes 20 minutos para venir a la universidad, la verdad que es importantísimo. Bueno, ¿dónde estaría ubicado entonces cuando se haga esta unificación como sede regional del instituto? Bueno, nosotros nos ubicaríamos en el edificio que está al lado de la terminal, esa es una obra que el gobernador va a terminar y allí va a funcionar la sede de la universidad, por lo cual nosotros nos trasladaríamos a ese espacio. Esto empezaría a partir del año 2025, pero bueno, todavía no hay una fecha concreta. Claro, no hay una fecha concreta porque obvio todo lleva su tiempo, pero el proceso ya está comenzando, o sea, nosotros el proceso de adaptación como institución para incorporarnos a la universidad ya comenzó.